Historia de la psicología. 13. Segunda parte. La crisis del mundo mediterráneo y la era cristiana. 12. Santo Tomás de Aquino. 1. La orientación metafísica. 13. Si acepta del agustinismo el testimonio inmediato de la conciencia, la evidencia de esa aprehensión de sí por sí, a la que Kant llamará a percepción, el pensamiento de Santo Tomás no avanza en el sentido de la interioridad. 14. Se orienta deliberadamente hacia el mundo natural, creación de Dios, como intermediario necesario para elevarse a él, admitiendo que el intelecto humano, y esto es, inclusive su más alta dignidad, es capaz de formar principios primeros que contiene virtualmente. 15. Considera que su debilidad, en relación con la pura inteligencia de los ángeles, capaces de una ciencia intuitiva inmediata, es no poder formarlos más que a partir de las especies abstractas de las cosas sensibles. No hay conocimiento directo de lo inmaterial. 16. No es este el lugar adecuado para insistir en los aspectos metafísicos del tomismo, fundado en la convicción de un posible acuerdo entre la revelación de origen divino y la razón humana rectamente conducida, y en los que la noción del pecado original aparece en una forma muy atenuada si se compara con el agustinismo. 17. Se sabe que Santo Tomás se convirtió en el filósofo por excelencia de la Iglesia, que su obra constituye, en el siglo XIII, el punto culminante del pensamiento escolástico, cuya descomposición se observa enseguida, y también que representa, después de su maestro Alberto Magno, pero con mayor originalidad, un imponente esfuerzo por vaciar la intuición cristiana del mundo en el molde de una estructura que toma de Aristóteles sus formas esenciales, para culminar en una nueva y prodigiosa síntesis. 18. Volvemos a encontrar la concepción piramidal de los seres terrestres, mineral, vegetal, animal, hasta llegar al hombre, en quien lo propio es el pensamiento. Todos los existentes han sido creados para la realización más completa posible de su esencia en su perfección relativa, y el conjunto de las cosas está orientado hacia Dios, perfección suprema. 19. En el universal tomista reinan por doquier las causas finales. El ojo ha sido hecho para ver, los sentidos para proporcionar materia al trabajo del intelecto, los minerales, las plantas y los animales para servir al hombre, espíritu encarnado. 20. En cuanto a Dios, está más allá de nuestro entendimiento y sólo podemos acercarnos a Él a partir de las criaturas. La inclinación de todos los existentes hacia el bien supremo varía su función de su lugar en la jerarquía de los seres. En las plantas, desprovistas de sensibilidad, no se trata más que de una simple tendencia inconsciente a conservarse y a realizar la especie. 21. En los animales se convierte en una suerte de orientación instintiva y pasional. 22. En el hombre, dotado de intelecto, capaz de reflexión y de libre arbitrio, aparece la voluntad, con su aspiración consciente a Dios. 23. El objeto propio de la voluntad es el bien como tal, pero como se le ha negado al hombre la adhesión inmutable al soberano bien, la voluntad se ve obligada a elegir entre bienes particulares a los que siempre puede querer o no querer. En virtud de la orientación positiva que lo emparenta con el estagirita, Santo Tomás rechaza la reminiscencia platónica, fundada en la creencia de que el alma puede conocer independientemente del cuerpo y aún a pesar del cuerpo. Si las razones inteligibles de los existentes fuesen innatas y alcanzables por una captación inmediata y directa, no se podría comprender el papel que desempeñan los órganos sensoriales. 24. Ahora bien, la experiencia muestra que el saber humano depende de ellos y que la vista, por ejemplo, condiciona nuestro conocimiento de los colores. 25. Así también, Santo Tomás tampoco admite el platonismo corregido de San Agustín. 26. Las ideas, entendidas como esencias, contenidas en el Espíritu Divino, a las cuales harían referencia a la vez la existencia de las cosas y nuestra posibilidad de conocerlas. 27. Al comienzo, existe solamente el intelecto que Dios ha donado al hombre y que por su gracia puede ser elevado, dotado de una luz suficiente para adquirir, por vía de la abstracción del mundo sensible, 28. El conocimiento de los inteligibles, dotado en suma de una aptitud y una disposición naturales 28. Para formar y captar los principios y las definiciones de tipos generales que son el origen primero, 29. A la vez que la garantía del saber humano. 29. Preguntarse por la psicología de Santo Tomás, inseparable de su teoría del conocimiento, es preguntarse por la naturaleza del alma y por el papel atribuido, respectivamente, a las cosas materiales, a las sensaciones, a la sensibilidad y el entendimiento. 30. El alma y sus potencias. En el sentido más amplio, el alma está caracterizada por la espontaneidad de la vida. Si los vegetales, por oposición a los cuerpos inertes, germinan y crecen, es porque poseen un alma vegetativa. Si los animales nacen, sienten y se desplazan, es en virtud de la energía eterna que les confiere el alma sensitiva. 31. Todas estas almas son de naturaleza inferior, son corruptibles y mueren con el cuerpo al que están unidas. 32. El alma humana es de naturaleza diferente. No es un cuerpo, sino el acto de un cuerpo, el principio de que dependen sus movimientos y sus acciones. 33. Por ser este principio a la vez incorpóreo y sustancial, tiene la seguridad de no disolverse con el organismo, 34. Y el deseo de inmortalidad que el hombre siente está justificado ontológicamente. 34. Situada a mitad del camino entre el mundo de los cuerpos y el de los espíritus, 35. El alma humana no está excluida de la serie de los seres inmateriales, pero no pertenece a ella por la misma razón que el alma de los ángeles, 35. A propósito de los cuales santo Tomás sabe muchas cosas y, sobre todo, que son puras inteligencias sin materia, 36. Pertenece a ella en cuanto que, por encima de las potencias del alma propias del mundo de los cuerpos, 37. Vegetativa, capaz de obrar únicamente sobre el cuerpo al que está unida, 38. Y sensitiva, que se ejerce sobre la totalidad de los cuerpos, 39. Posee la potencia intelectiva cuyo objeto es el ser universal. 40. En pocas palabras, pertenece, por cuanto puede elevarse al conocimiento de algunos inteligibles. 41. Esta alma inmaterial, unida al cuerpo, sin intermediario, rige en el hombre la vida vegetativa, 42. La sensitiva y la intelectual. 42. Indivisible, está presente en el cuerpo por entero, con la perfección de su esencia, 43. Pero con poderes ligados a sentidos con funciones específicas. 43. Si las potencias sensitivas del alma son de igual naturaleza en los animales, 44. Si las potencias sensitivas del alma son de igual naturaleza en los animales, 45. Tienen en el hombre mayor eficacia en virtud del intelecto, 45. Pues la actividad de este último influye, en cierta manera, sobre ellas, 45. Que entonces les sirven de instrumentos. 46. En otras palabras, lo superior realza la calidad de las operaciones inferiores del alma humana, 46. Aunque sean cronológicamente anteriores, 47. Puesto que las potencias nutritivas se manifiestan primero, 47. Las potencias sensitivas después, 48. Y tan solo, en último lugar, las potencias intelectuales. 47. Para explicarse la pasividad inicial que se manifiesta del lado del sujeto cognoscente, 48. Santo Tomás introduce la noción de un intelecto humano simplemente posible, 49. Pasivo, por relación al intelecto agente, activo. 49. Y para salvaguardar la inmortalidad personal del alma, 50. Interpreta el problema de este intelecto, el nous aristotélico, 50. En el sentido de la individuación. 50. A la intervención de una inteligencia universal, 51. Opone la de intelectos agentes, capaces de abstraer lo intelegible, 51. En potencia, en las cosas sensibles, tan numerosos como los individuos humanos. 51. Los sentidos exteriores. 52. Para elevarse al conocimiento, el hombre dispone de materiales que proceden de una doble fuente, 53. Los sentidos exteriores y los sentidos interiores. 53. En el nivel más bajo, el alma realiza operaciones de orden natural en el cuerpo al que está unida. 54. Luego, por intermedio de los órganos corporales, operaciones de orden sensible y ya inmateriales. 54. Y por último, sin órganos corporales, operaciones de orden inteligible. 55. El grado más eminente de la inmaterialidad pertenece al intelecto, 55. Que recibe, sin órgano corporal, especies despojadas, a la vez de materia y de las condiciones de individualidad. 55. Pero, ¿cómo explicar esa suerte de asimilación que constituye la presencia del objeto en el sujeto como inocente? 56. Presencia de carácter particular, puesto que el sujeto no deja de ser el mismo, 56. Ni pierde su capacidad de trocarse en otra cosa. 57. Santo Tomás introduce a este respecto la noción de especie, 57. Destinada a explicar el hecho de que la cosa conocida no invada el pensamiento, 57. De que es conocida justamente por la presencia en él de sus especies. 58. Tal intermediario, observa E. Gilson, no es representable. 59. Es el objeto mismo considerado en la acción y en la eficacia que ejerce sobre el sujeto. 59. Aquello por lo cual el pensamiento conoce las cosas. 60. La impresión experimentada por el sujeto no es, pues, la cosa percibida, ni un espejo o una imagen intermediaria. 61. Es el medio necesario para reunir inmediatamente en un solo acto al objeto material y al sujeto sensible, 62. Y hacer así posible la percepción, idea, imagen o representación sensible, 63. Retenida por el recuerdo y susceptible de ser elaborada más tarde por las facultades superiores. 63. Los colores, por ejemplo, tienen el mismo modo de existencia por cuanto están a la vez en la materia de un cuerpo individual 64. Y en la potencia visual del alma sensible. 64. Y son así, naturalmente, capaces de imprimir por sí mismos su semejanza en el órgano de la vista. 64. Y las representaciones que se producen, si podemos dar tal nombre a los fantasmata de santo Tomás, 65. Conservadas en la imaginación, no son sino los materiales del conocimiento intelectual. 65. De veritate, 10.6. 66. En el acto de intelección, el árbol, por ejemplo, se haya conocido en la naturaleza que él realiza, 66. Por su sola forma, según un modo de ser considerado por santo Tomás, como universal y espiritual. 67. Llama a ser intencional, a ese modo de ser de las cosas, en el pensamiento que las asimila. 67. Para señalar que las especies no son recibidas por los sentidos en una forma material. 68. El oído permanece distinto del sonido, el ojo del color. 69. Aristóteles decía ya que no es la piedra la que está en el alma que la conoce, sino su forma. 69. Ahora bien, el examen del proceso del conocimiento muestra, según santo Tomás, 69. Que una jerarquía preside las acciones del alma y de las potencias que le corresponden. 69. Algunas sensaciones van acompañadas de modificaciones orgánicas muy acentuadas, 70. Pues las especies de algunos sensibles modifican materialmente al que las experimenta. 70. Así ocurre en lo tocante a las cualidades ligadas a las transmutaciones de las cosas materiales mismas. 71. Lo caliente, lo frío, lo seco, lo húmedo. 72. Tales sensibles producen impresiones materiales que suponen un contacto. 73. Se llama precisamente tacto a la potencia sensitiva que desempeña en esto un papel esencial. 74. En el caso del gusto, el sabor no modifica al órgano que lo percibe, hasta el punto de transformarlo en dulce o en amargo. 74. Pero se produce, no obstante, una modificación del objeto sápido y del órgano del gusto, la aumentación, por ejemplo, de la lengua y del objeto. 75. Se trata, en ese caso, de una transmutación material solamente, que no constituye la percepción sensible, sino que la condiciona. 76. En el caso de las percepciones olfativas, la transmutación material asociada a la sensación no afecta más que a la cualidad sensible. 76. Y en el de las percepciones auditivas, solo a un movimiento local. 77. En otras palabras, el olfato y el oído perciben a distancia, a través del medio exterior, las modificaciones materiales de que se ve afectado el sensible. 77. Por último, los sensibles obran sobre los sentidos sin que ninguna modificación corporal acompañe a su acción. 77. Es el caso del color y de la luz. 77. El proceso conforme al cual estas especies emanan del objeto para obrar sobre nosotros es ya, según santo Tomás, de naturaleza espiritual. 77. Y con el sentido de la vista, el más noble y universal de los sentidos, alcanzamos una operación análoga a las operaciones intelectuales propiamente dichas. 78. Así también, en santo Tomás, son frecuentes las comparaciones entre el conocimiento intelectual y la vista, entre el ojo del alma y el del cuerpo. 79. A esta jerarquía de las potencias sensitivas externas del alma se añaden cuatro potencias sensitivas internas, el sentido común, la imaginación, la estimativa y la memoria. 79. Los sentidos exteriores, potencias del sentido propio, son capaces de algún discernimiento. 80. La vista, por ejemplo, es capaz de discernir un color de otro y, en cierta manera, se basa en el dominio que le es propio. 80. En cambio, no puede distinguir un color de un sabor o de un olor, que ya no dependen de ella, sino de otras potencias del sentido propio. 80. La unificación necesaria de las actividades sensoriales envuelve, por consiguiente, la admisión de un sentido común al cual se ligan las aprensiones de los sentidos. 80. Santo Tomás considera indispensable el papel de este sentido común para lo que nosotros llamamos ahora toma de conciencia, pues versa sobre las operaciones sensitivas mismas, mientras que el sentido propio conoce solamente la forma sensible que lo afecta. 80. Cuando la modificación que recibe determina la visión, por ejemplo, la sensación visual imprime, a su vez, otra modificación en el sentido común que percibe, entonces, la visión misma. 80. El sentido común es una suerte de fuente desde la cual se difunde la facultad de sentir a través de los órganos de los cinco sentidos. 80. Su órgano propio está localizado en la raíz misma del sentido del tacto, que es, en todos los sentidos, el que está difundido por todo el cuerpo. 80. El papel de las imágenes. 80. La sola apresión de los sensibles presentes no bastaría para llevar a cabo la vida animal, pues el comportamiento del animal está determinado por los objetos que aprende, y hay que admitir que tiene la capacidad de representarse estos objetos en su ausencia. 80. Entonces, el alma sensitiva del animal debe ser capaz no solamente de recibir las especies sensibles, sino también de conservarlas en sí. 80. Esta potencia de conservación es la fantasía o la imaginación. 80. Por otra parte, el animal, aunque esté desprovisto de razón, debe aprender inmediatamente en los objetos lo que presentan de útil o de perjudicial, aunque no se trate de cualidades sensibles propiamente dichas. 80. Por tanto, necesitan una nueva potencia sensitiva que les permite discernir algunas propiedades de las cosas que el sentido por sí solo no podrá aprender. 80. La oveja, por ejemplo, sabe que debe huir delante del lobo, de igual manera que el pájaro se ve impulsado a recoger bristas de pájaro. 80. Tal comportamiento no es dictado por la forma o el color de esos objetos, interviene en virtud de una percepción directa que incita al animal a huir de ellos o a buscarlos en cuanto son acordes u opuestos a su naturaleza. 80. Esta potencia del alma, llamada por Santo Tomás estimativa, hace posible otra potencia sensitiva interna, la memoria, pues el ser vivo debe ser, en efecto, capaz de acordarse para su vida actual de las especies 80. 80. Y si el movimiento en la imaginación va de las cosas al alma, los objetos imprimen sus especies en el sentido propio, luego en el sentido común, para que la fantasía las conserve. 80. Es inverso ese movimiento en lo que concierne a la memoria. Del alma es de donde parte hacia las especies que evocan. 80. En los animales, el recuerdo de lo útil o de lo perjudicial puede hacer surgir la representación de los objetos precedentemente percibidos. 80. Se trata entonces de una restitución espontánea de las especies sensibles que viene de la memoria propiamente dicha. 80. En el hombre se requiere un esfuerzo de búsqueda para que las especies conservadas por la imaginación se conviertan en el objeto de una consideración actual. 81. Y esto es lo que santo Tomás llama reminiscencia. En uno y en otro caso, los objetos son representados por el carácter del pasado, cualidad particular que no se puede atribuir al sentido propio como tal. 81. La superioridad de la memoria humana obedece a que está en contacto con el intelecto propio del hombre, cuya acción repercute en cierta manera sobre ella. 82. El examen de las potencias sensitivas más altas del alma conduce así al umbral de la actividad intelectual. 83. A la estimativa, por la cual los animales aprenden lo perjudicial y lo útil, corresponde en el hombre la razón particular, llamada también a veces intelecto pasivo. 84. Este último, mientras no recoge más que conocimientos particulares, sigue siendo una potencia del orden sensible, 84. Mientras que el intelecto agente está caracterizado por la facultad de aprender lo universal. 84. Se trata, en suma, de una facultad de comparar estos conocimientos particulares entre sí, de razonar en ocasión de los mismos, de manera tal que se pueda distinguir lo útil de lo perjudicial. 85. La reminiscencia humana difiere aún de la resurrección espontánea de los recuerdos, ánima, por la presencia de una dialéctica silogística, que permite al espíritu moverse de un recuerdo a otro, hasta, además, el que le conviene. 85. Pero allí, además por el hecho de que esta búsqueda versa sobre representaciones particulares, carece aún de la universalidad requerida por el conocimiento intelectual. 86. El papel del intelecto agente. 87. El alma razonable, según Santo Tomás, está en potencia por relación a las especies de las cosas sensibles. 88. Estas especies les son proporcionadas por los órganos de los sentidos, en los que representan a las cosas con sus propiedades particulares e individuales. 89. Por tanto, son inteligibles en potencia solamente. 89. Y esta capacidad pasiva del alma humana de percibir a las especies sensibles con sus determinaciones particulares recibe el nombre de intelecto posible. 89. Pero a la inversa, hay en el alma razonable una facultad activa, capaz de hacer a las especies sensibles actualmente inteligibles. 89. Esta facultad es el intelecto agente, lumen intelectuale, más o menos penetrante según los individuos. 90. Cuando se vuelve hacia las especies sensibles y proyecta sobre ellas su haz luminoso, este intelecto las transfigura en cierta manera. 90. En tanto, que participa de la naturaleza inteligible, vuelve a encontrar en las formas naturales y abstraer de ellas lo que todavía tienen de inteligible y de universal. 91. Es decir, que cuando un cuerpo sensible ha impreso su imagen, fantasma, sobre el sentido común, nos encontramos aún en el dominio de lo sensible, y sólo es suministrada la materia del conocimiento intelectual. 91. Para que la especie sensible de las cosas se vuelva forma inteligible, es preciso que el intelecto agente se vuelva hacia ella y la ilumine. 92. Tal es la esencia de la abstracción, según santo Tomás, que desprende de las especies lo que contienen de inteligible, que engendra en el intelecto posible el conocimiento de lo que los fantasmas contienen en sí de específico y de universal. 93. El primer intermediario entre las potencias sensitivas e intelectuales del alma es proporcionado por el sensible mismo, que es la unión de una forma, por consiguiente, de un inteligible. 94. Con una materia determinada. La teoría tomista supone así, que lo inteligible, en acto del hombre, su intelecto, carece de determinación, y que debe ésta a los fantasmas, privados en sí mismos de inteligibilidad. 95. En otras palabras, el alma es intelecto agente, por cuanto confiere inteligibilidad a los fantasmas, e intelecto posible, por cuanto recibe la determinación. 96. En esta perspectiva, santo Tomás explica el surgimiento del concepto, ese análogo del objeto que el intelecto engendra en virtud de la acción de las especies, para sus necesidades de identificar, distinguir y ordenar. 96. Por cuanto es un verdadero sustituto del objeto, el concepto se distingue a la vez del intelecto cognoscente y de la cosa conocida, como ser intencional que no puede subsistir fuera del pensamiento. 97. Según Gastón Rabiú, que ha consagrado su tesis de doctorado en letras a la actividad intelectual elemental, según santo Tomás, 98. Toda especie es principio de relaciones con otras, y este sistema de relaciones permite la comunicación de las esencias, no en el sentido de una construcción unitaria a priori de lo real, sino con un pluralismo ordenado en relación con Dios. 98. Tal como la estructura de la especie supone, en profundidad, condiciones que no aparecen de inmediato, pero el análisis reflexivo permite descubrir. 98. Una sola especie nos permite pronunciar múltiples verbos a propósito de cualquier conocimiento, por fragmentario que sea. 98. Yo puedo conocer mi acto, mi intelecto, conocer la verdad, el bien, el acto de querer, etc., y expresar todo esto con verbos distintos. Y sabemos que el verbo no expresa íntegramente la estructura de la forma inteligible, sino que la detalla. 98. Siete. El dualismo tomista. 9. Santo Tomás, el Aristóteles de la Escolástica, al igual que su maestro en filosofía, pero con el añadido de cierta penantería, tuvo la más constante preocupación por la demostración perentoria. No se cansa nunca de enumerar las cuestiones, las objeciones que prevé que se le puedan hacer, y las réplicas que hay que darles y, ante los yo digo y yo respondo, que se acumulan en su obra. 9. Debe uno cuidarse hoy de no sentir irritación. 10. Pero inclusive, si se puede admitir que no hay otra explicación de los existentes fundada en la razón, la mentalidad moderna, alejadísima como está de tal preocupación ontológica, para su dicha o para su desdicha, experimenta un sentimiento de extrañeza ante el enunciado de esas potencias que lo justifican todo. 10. Que explican que el animal siente porque posee un alma sensitiva, y que el vegetal crece porque está dotado de un alma vegetativa. 11. Se acuerda uno entonces, con cierto humorismo, del E.I., precisamente, lo que hace que vuestra hija sea muda, de Molière, o de la cuarteta que Voltaire pone maliciosamente en boca del Dr. Angélico, invitado por el Padre Eterno a decirle lo que piensa de él. 11. Sois, le dijo, la existencia y la esencia, simple con atributos, acto puro y sustancia, en el tiempo, fuera del tiempo, fin, principio y medio, presente siempre por doquier, sin estar en ningún lugar. 12. Es preciso añadir que esta caricatura no le quita nada a la grandeza de la construcción tomista, señala, sólo como ocurrirá igualmente más tarde en el caso de la síntesis hegeliana, la acogida ambivalente que los hombres le han dado. 13. Pero independientemente de la admiración que pueda despertar en nosotros el majestuoso edificio tomista, la cuestión consiste en saber, en el campo de la sola psicología, cómo es que se articulan verdaderamente los poderes de los sentidos y de la imaginación, que dependen del alma sensitiva, con los poderes intelectuales que son independientes de ella, 14. Y así también, cómo es que se articulan las dos formas de la memoria, puesto que el recuerdo de las cosas sensibles está ligado a la parte sensitiva del alma y con ella perece, en tanto que se dice que sobrevivirá el recuerdo de las cosas inteligibles que reside en la parte superior del intelecto. 15. La descripción tomista tiene por mira refutar la idea de que la materia corporal pueda imprimir su huella en una sustancia incorpórea, como es el intelecto, y modificarla, y apunta también a negar, de tal modo que la sola impresión de los cuerpos sensibles pueda producir el conocimiento intelectual y darnos cuenta y razón del mismo. 16. Tenemos ahí una suerte de refutación, por anticipado, del puro empirismo. El sentido no puede trocarse en intelecto, pues la diferencia que hay entre ellos no es solamente de grado, sino de naturaleza. Y como en todo pensamiento auténtico se encuentra un fermento de progreso, nos está permitido ver en el tomismo, dada su afirmación de que no podría haber sensación sin objeto, ni pensamiento sin contenido, una suerte de esbozo de la demostración que Kant habrá de desarrollar en un contexto totalmente distinto. 17. Igualmente, en Santo Tomás, el dualismo, que se vendrá bajo con Descartes, no es superado más que por la fe, estando asegurada la unidad fundamental por el poder de Dios, el creador de todas las cosas, que funda, para su mutua conveniencia, el intelecto y las esencias inteligibles. De acuerdo a todos. 15. Atención.